¡Suscríbete al canal! Sabemos que tú vienes de familia de luchadores, ¿no? Así es, mi papá es luchador ¿Tu hermano también es luchador? Sí, mi hermano ¿Tu abuelo era luchador? No, solo mi papá, después seguí yo, después entrenó mi hermano, luchó, pero ya se retiró porque pues tuvo familia y se dedicó más a... Oye, ¿y qué onda con lo de la máscara? Este diseño lo hizo mi papá, el diseño de mi papá, de hecho mi máscara es completa, ojos cerrados negros, Ahorita los tengo abiertos pues para pasarlas Qué bonitos ojos tienes, ¿eh? ¿Aquí te la quitas o no te la quitas? Para dormir, sí ¿Para dormir, sí? Para dormir Yo pensé que... ¿vas al baño con máscara? Sí, en el baño yo me la quito tranquilo ¿Te bañas con máscara? Sí ¿Te bañas con máscara? Sí, pues para que no me vean los aldeanos ¿Pero te tapas todo o nada más la pura cara? No, la pura cara, me importa más taparme la cara que otra cosa Oye, y cuando tienes novia... ¿Te gustas con máscara o sin máscara? No, sin máscara Ah, ok, ok Por ahí me dijeron que estás rompiendo corazones en la aldea ¿Eres soltera o tienes novio? Tengo... salgo con un chico ¿Guapo o feo? Está hermoso ¿Y con máscara o sin máscara? Con máscara O sea, nadie en la aldea tiene oportunidad de tener un romance contigo Pues no sé Lo dudaste Lo dudaste De verdad Bastante, ¿eh? Cortés ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan güeros, fíjate ¿Es en serio o con lentes? Con lentes Lo dudaste, lo dudaste ¿Y que te gusta que vengan de familia de luchadores? Como vengan Como vengan Como vengan Lo más que me guste, yo con esto estoy bien Pues ya, ya se armó esto Pero no estás fuerte ¿Cómo no? Tócale, tócale Ah, no sé Agárrame la panza Agárrame Agárrame una nalga Mira No, sí Retracto de lo que dije Aparte sí me sabrosiste todo Sí, sí, ya Aparte de romper corazones A mí me gustaría que me rompieran, que me tronaran los huesitos No, pero no en ese sentido Me enseñaras alguna llave Bueno, igual yo en ese sentido Mira, aquí del brazo te voy a agarrar Este es en cuatro Oh, oh, sí lo estoy sintiendo, sí lo estoy sintiendo, sí lo estoy sintiendo Ah, ah, no Ya ¿Te duele? Ya, me pusiste en cuatro, ya Ay, sí lo sentí, sí lo sentí Denle otro shot, por favor Ay, no, ahora me dite un beso porque Ah, ya, ya, ya me siento mucho mejor Bueno, pues, muchas gracias en serio por todo, Ladyfam Yo creo que me voy Tengo que hacer llaves, ya no había hecho llaves desde... ¿Cada cuándo más o menos estás en la aldea? ¿O te veo en el framundo? ¿Por ahí? Este, mira, ahorita voy para la aldea, pero cuando quieras... Ok Ya sabes, a la aldea, ahorita nos vamos todos a la aldea Ok, nos vemos Nos vemos Luego te invito a cenar Ándale Este, ya sin golpearnos tanto, eh Ok, perfecto, nos vemos Nos vemos, bye